Es la palabra, la que traerá convicción al corazón de una persona cuando ésta es predicada La vida llamó a Siba y le preguntó ¿Hay alguien de la casa de Saúl a quien yo puedo ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán Quiero hacer misericordia honrando su amistad Y conocer a Dios y enamorarnos de Él y apasionarnos de Él A través de la palabra nos va a llevar a enamorarnos de quien es Él Y todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley Que cuando la palabra de Dios es predicada hace aquello para lo cual fue No tienes que ser digno para venir a un altar, no tienes que ser santo para venir y buscar su presencia Solamente tienes que desearlo, solamente tienes que amarlo Solamente tienes que decirle sí Señor Y responder a la predicación de la palabra A la grandeza del Señor con un gran amén Vas a vivir en la casa del Rey Vas a comer en la mesa del Rey Vas a vestir las ropas del Rey Vas a sentarte al lado del Rey La miseria nunca más conocerás Un adiós a lo de Bar tú vas a dar Tu vida nunca más será igual El Rey te mandó a llamar Cuando hablamos de conocer a Dios Conocer a Dios significa conocerlo a través de la revelación especial que es la palabra A través de la revelación especial que es su Hijo Jesucristo Y también conocerlo a través de la revelación general Que está en la naturaleza así como el Salmo 19 que dice Que el afirmamento, el firmamento anuncia la obra de Dios, la obra de sus manos Y conocer a Dios y enamorarnos de Él y apasionarnos de Él A través de la palabra nos va a llevar a enamorarnos de quien es Él No tanto diría yo una idolatría a la palabra en sí misma Porque la palabra no es Dios La palabra, la Biblia es la palabra de Dios pero no es Dios Hay gente que la utiliza como un amuleto La pone en la entrada de su casa abierta para que ningún espíritu maligno entre La usa de una manera inapropiada creyendo que el libro por sí mismo Le va a traer una bendición especial y hay gente que usa esta palabra verdad Para ponérsela enfrente a los endemoniados cuando en realidad la palabra no es Dios La Biblia es la palabra de Dios pero solamente encontramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En la Escritura como Dios, la palabra es eso que Él quiso revelarnos Para que lo conociéramos, para que entabláramos con Él una relación Así que tenemos que leerla, escudriñarla con la mentalidad de que a través de ella Estoy conociéndolo a Él, que a través de la Escritura estoy enamorándome de Él Que la palabra me está llevando hacia Él Y en Enemías capítulo 8 dice lo siguiente Y todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas Atención y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés Que el Señor le había dado al pueblo de Israel Y era el día primero del mes séptimo, ahorita vamos a llegar ahí del año Entonces Enras que también era sacerdote llevó el libro Y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender Lo mismo hombres que a mujeres y desde el alba hasta el mediodía Lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas Y yo digo gloria a Dios para que no se ande quejando de mis sermones largos Porque Esdras desde la mañana, desde el alba, dice la Escritura Desde el alba hasta mediodía estuvo leyendo la palabra Sí, dice la Escritura Y todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley Veamos la actitud en esto del pueblo Veamos el corazón del pueblo, el hambre que tenían por la palabra del Señor Oye a Esdras leyéndolo desde la mañana y ellos recibiéndolo y escuchándolo con atención Y para que todos escucharan mejor Esdras se subió a un estrado de madera hecho a propósito Y a su derecha estaban Matatías, Semananías, Urias, Silcías y Maicías, etc. Y en el verso 5 y Esdras abrió el libro ante todo el pueblo Y como él estaba por encima de los presentes todos lo vieron y prestaron mucha atención Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo con las manos hacia el cielo Respondió a una sola voz amén, amén y luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor Ahorita vamos a regresar ahí, mientras la ley era leída los levitas, Josué, Bani, Serebías, etc. Explicaban al pueblo a la lectura y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar Esto es interesante ahorita vamos a regresar ahí porque hoy ya la gente no aguanta la palabra Una predicación de este tipo, ahorita llegamos a esa parte Dice y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido De modo que el pueblo pudiera entender lo que escuchaba y como todo el pueblo lloraba Al escuchar las palabras de la ley el gobernador Nehemias, el sacerdote y escriba Esdras Y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley dijeron este día está consagrado a nuestro Dios Y aquí les van a decir que se vayan a comer a sus casas, que vayan y tengan fiesta Porque es un día de regocijo y no de tristeza y dice en el verso 12 Entonces el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida Pero vamos hasta el verso 13 porque dice Y al día siguiente los jefes de familias de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas Se reunieron con el escriba Esdras para que les explicara las palabras de la ley Y en el libro que el Señor les había dado por medio de Moisés encontraron una ley Escuche esto la cual decía que en el séptimo mes del año debía celebrarse una fiesta solemne Durante la cual todos los israelitas debían vivir siete días en enramadas Y esta ley debía pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén Y la orden era salgan a los montes, corten ramas de olivos silvestres, ramas de arrayán Y hojas de palmera de todo árbol frondoso y hagan unas cabañas como está escrito Y el pueblo salió a cortar ramas para hacer las cabañas Algunos lo hicieron en las azoteas de sus casas Otros las pusieron en sus patios o en el patio del templo En la plaza de la puerta de las aguas y hasta en la plaza de la puerta de Efraín Y todos los israelitas que habían vuelto del cautiverio Armaron sus cabañas y durmieron ahí Pues desde los días de Josué hijo de Nun hasta este día No habían cumplido con este mandato Y ahora que lo cumplían sentían una gran alegría Y durante siete días celebraron la fiesta con toda solemnidad Y el octavo día se reunieron en una asamblea solemne Conforme a lo establecido Y todos los días desde el primero hasta el último Esdras leía el libro de la ley de Dios A los predicadores nos enseñan que cuando vamos a predicar o a enseñar Nunca hagamos lo que yo hice ahora Nos dicen que si vamos a hacer una lectura muy larga de la escritura La gente se va a aburrir Y en las reglas de la homilética Nos dicen no hagas una lectura completa de todo el capítulo Usa solamente uno o dos y desde ahí puedes ir desglosando Pero yo intencionalmente hoy quise leer la escritura En la manera en que Esdras quizás lo hizo Para probar al pueblo Para probar cuál es nuestra pasión Cuál es nuestro deseo por la palabra Tremendo ¿Qué sucedió aquí? La palabra empezó a ser predicada Y el profeta Isaías dice que la palabra de Dios Va a ser aquello para lo cual fue enviada Si necesito Dice y hará aquello para lo cual fue enviada Gracias mil, mil gracias Entonces mire partamos desde ahí Que una vez que la palabra está siendo predicada Leída, enseñada, meditada o cualquier otra forma La palabra en ese momento ya está activa Una vez que esta palabra usted la abre por la mañana Y comienza a leer un par de versos Y su fe se comienza a activar Y su corazón comienza a ligarse a ella Y comienza a conocer a Dios a través de ella A partir de ese momento La palabra dice en Hebreos Se convierte en una espada de doble filo Que es más cortante que una espada de doble filo Que penetra hasta el alma Que penetra el alma Penetra hasta el tuétano de los huesos Y convierte el alma del hombre Entonces esta palabra cuando Esdras La comienza a leer Comienza a llegar a los corazones Tenemos miles de testimonios de personas Que con un verso de la escritura Su vida fue impactada por Dios Y uno de ellos es Martín Lutero Martín Lutero en los años 1500 Es un sacerdote formado Tiene educación teológica Ha sido educado por la iglesia católica Es un hombre que tiene la educación teológica Más importante que se pueda tener Pero él sabe que él no está agradando a Dios Hasta que se topa con Romanos capítulo 1 Y lee aquel verso que dice Que él será salvo a través por la fe El justo por la fe vivirá Y eso toca el corazón de Martín Lutero Esto asemella en su espíritu Llega a su alma como una espada Que es más cortante que toda espada De los filos y lo salva Lo transforma, lo toca, lo renueva Y lo convierte en el gran reformador Que hasta el día de hoy es conocido Porque cuando la palabra de Dios es predicada Hace aquello para lo cual fue hecho Miren A veces los predicadores somos Somos tan necios A veces los predicadores tenemos Tan oscuro el entendimiento De nuestra función En el ministerio Que pensamos que el éxito De una buena predicación Está en el número de personas Que pasan a un altar Llorando quebrantado Y a veces creemos Que el éxito de una gran predicación Estuvo en la cantidad de personas Que se vieron llorando En sus sillas, en sus lugares Por el gran mensaje Que el predicador trajo Tenemos predicadores Que son más admirados Por su capacidad De hablar rápido Por su capacidad De tocar los sentimientos De las personas Que por la palabra correcta Que predican Y tenemos personas Que se han vuelto fanáticos De predicadores Alrededor del mundo Que se han convertido En seguidores ciegos De ciegos Que son hombres y mujeres Que predican bonito Pero no predican la palabra Y el éxito de un predicador El éxito de un pastor No consiste en cuántas personas Vienen al altar llorando Sino en que predique La bendita y santa palabra Porque cuando la palabra Es predicada No es la voz del predicador No es la cantidad de gritos Que pegue en una predicación Ni de saltos que dé Ni la cantidad de lágrimas Que le salgan por los ojos O su capacidad De contar historias Hermosas y cautivadoras Sino es la palabra La que traerá convicción Al corazón De una persona Cuando esta es predicada Y es justamente esto Lo que le sucedió Al pueblo de Israel Cuando ellos Comenzaron a escuchar Esta palabra De Esdras Por más larga Que fuera Ahora aquí encontramos Que Esdras La predicó De la manera Más apropiada Inclusive formó Un templete Especialmente diseñado Para poder quedar Por encima De la audiencia Y que su voz Pudiera llegar Hasta la última persona En la parte de atrás Y encontramos A Esdras ¿Verdad? Dice explicándola Con claridad Y encontramos A los levitas Explicando la palabra Es importante Que haya una buena Entrega de la palabra Cuando va a ser predicada Es importante Que el predicador Se prepare Es importante Que tenga una buena Homilética Una buena hermenéutica Pero entendiendo Que no es ni la homilética Ni la hermenéutica Sino que es la palabra En sí misma La que hará Aquello para lo cual Fue enviada Entonces Esdras La predica Esdras Envía esta palabra Y el pueblo Ahora Comienza a reaccionar A la palabra Y dice Y todo el pueblo Escuchaba con atención A la lectura Del libro De la ley Estoy preocupado Estoy bien preocupado Y ya tengo Varias semanas Y ya tengo Mucho tiempo Bien preocupado Por lo siguiente Que le voy a decir Estoy preocupado Porque El otro día Alguien me decía Lo siguiente Palabras más Palabras menos Me decía Yo quiero que usted Mire este predicador En la televisión Y me dio el nombre Y todo Me dijo Yo quiero que usted mire Yo quiero que tú Mires a este predicador Porque me gusta mucho Como él predica Y me gustaría Que tú Predicaras como él Y yo primero Me sentí ofendido Y dije pues Yo creo que si Hay de predicar Muy feo ¿Verdad? No estoy bien Gracias, gracias Dije yo creo que Si voy a A A A A Yo creo que yo Predico Bastante mal Porque no logro Llegar quizás A este sector De la gente Y estoy preocupado Porque hoy La audiencia Está más Enfocada En el tono Del predicador En la personalidad Del predicador El otro día En uno de estos Videos Y lo tengo que decir Déjenme Déjenme saco Mis frustraciones ¿Verdad? Yo estaba Predicando Hablando Con una camisa Desfajada Y una Y una playera Una playera Abajo Y la camisa Desfajada Y alguien Entró Y hizo Un comentario Ahí Y dijo Que por Mi vestuario Yo era Un perro Mudo Ay, ay, ay Wow Porque la gente La gente Le está Rindiendo Culto A la corbata Al saco A las capacidades Del predicador Le está rindiendo Culto A su pastor Y está Ofreciendo Altares De incienso A los Nombres Famosos De YouTube De la televisión De la radio De los Podcast Y está Rindiendo Un tributo A las Personalidades Y si no Tenemos Cuidado Podemos Empezar A prestarle Más Atención A los Detalles De producción De un Video Que a la Palabra Que se Predica En él Y si no Tenemos Cuidado La gente En lugar De estar Escuchando La palabra Va a estar Escuchando Al Predicador Y cuando Lleguemos A eso Y me Parece Me parece Que Dios Sabe lo que Está sucediendo En su iglesia Y me parece Que hoy Que las redes Sociales Están llenas De predicadores Y me parece Que hoy Que los pastores Tenemos que salir A predicar A través De Facebook Live Y de todos Los medios Que Dios Nos ha Dado Me parece Que hoy La iglesia Tendrá Y eso Espero Tendrá Hambre De regresar El día Que podamos Hacerlo Yo espero Que la gente Comience A amar Y a valorar Y a honrar El trabajo De sus pastores Y olvídese De que lo Este diciendo El pastor De esta iglesia Ojalá Y lo esté Escuchando Gente De otras Iglesias Para que Este mensaje Llegue A ellos Y nadie Piense Que lo estoy Diciendo Por mí Mismo Sino Que entendamos Que lo que Debe de ser Admirado Es la Palabra Yo viajo Bastante Verdad Ya Ya no Ahora Con el Coronavirus Ya Se para Toda la Agenda Pero Viajo Bastante Y siempre Que viajo Tengo Tengo que Dejar A cargo Predicando Aquí en La iglesia A varios De los Hermanos O algunos De los Hermanos Que me Ayudan A predicar Y entonces La gente A veces Me llama Y me dice Pastor Hoy Daniel Predicó Un mensaje Que tocó Mi corazón Hoy Eidi Predicó Un mensaje Que Dios Tocó A la iglesia La gente Estaba Llorando Y eso Eso es Apasionante Porque La gente Dejó De escuchar Al pastor Jonathan López Para escuchar La palabra Y si es Importante Quien la Predique Y si es Importante Quien Las Habilidades De quien La predique Claro Hay algo En ello Pero el Auditorio La audiencia Tiene que Prestarle Atención A la Palabra Prestar Atención Y dice Y todo El pueblo Escuchaba Con mucha Atención La lectura Del libro Y dice Que cuando Esdras Estaba Predicando Encima De ese Templete Dijo Bendijo La grandeza Del Señor Y cuando Esdras Bendijo La grandeza Del Señor Y el pueblo Con las manos Hacia el cielo Respondió A una Sola Voz Amén Y luego Todos se inclinaron Hasta el suelo Y adoraron Al Señor Miremos Esta otra Reacción De la palabra ¿Qué es Lo que La palabra Hace Cuando Cuando está Está siendo Predicada Capta La atención Del Individuo Primeramente Oh Siempre Hay una Palabra Que te Capta Que te Cautiva Una Y Dios Capta Tu atención Luego Lo siguiente Que viene Es adoración Cuando hay Corazones Sabios Y entendidos Para escuchar La palabra La palabra Provoca Adoración Lo que Nehemias Hace Ahora En este Momento Es Bendecir La grandeza Del Señor Fíjense Nehemias No se está Engrandeciendo A sí Mismo No me Molesta Pero me Preocupa Un poco Que Ahora Los ministerios Que comienzan A sobresalir Comienzan A poner El nombre Del individuo En el ministerio Ministerios Panchito No hay Ninguno Que se Hame Así Ministerios Jonathan López Ministerios De alguna Manera Me Preocupa Que estén Queriendo Atraer La atención Hacia Ellos En lugar De llevar La atención Hacia Dios Como Nehemias Lo hizo Diciendo Bendiciendo La grandeza De Él No la grandeza Del predicador No la grandeza Del maestro No la grandeza Del erudito No la grandeza Del teólogo Sino La grandeza Del Señor Si mis predicaciones No traen Grandeza Gloria Y honra Y alabanza Al Señor Y toda la Atención La traigo Hacia mí Un día Dios Pedirá Cuentas A mi Vida Por haber Robado La gloria De Dios Cuando el Pueblo Observa A Esdras Sacerdote Leer La palabra Y exaltar El nombre Del Señor Entonces Ellos Responden De la misma Manera Y responden Con un Gran Amén Y responden Con un Gran Amén Y luego Todos Se inclinaron Hasta el Suelo Y adoraron Al Señor Cuánto Hace Hace Mucho Tiempo Que yo No veo Esto En la Iglesia Hace Mucho Tiempo Que yo No veo A la Gente En medio De un Tiempo De Alabanza Dejando Su Silla Para venir Al altar A postrarse Y humillarse Delante De Dios Si el Predicador No se Lo Pide Ahora Parece Que es Al revés Parece Que le Cuesta Más Al Predicador Hacer Que la Gente Pase Y está La Gente Está El Predicador Haciéndose Pedazos Para intentar Que la Gente Venga Al altar Y uno Cierra Los ojos Y está Convocando Y uno Dice Yo creo Que en cuanto Yo abra Los ojos La Gente Toda Ya estar Acá En el Altar De rodillas Buscando Al Señor Y uno Abre A los Ojos Y de Pronto Encuentra Que la Mitad De la Iglesia Se quedó Parada Inerte Inmóvil Insensible Ante La Grandeza De la Predicación De la Palabra Y ante La Grandeza De Dios Y ahora Que la Gente No puede Venir A la Iglesia Quizás Añorará El día Que pueda Venir Y hacerlo Y este Es el Tiempo En que La Iglesia Tiene Que Responder A la Palabra Humillándose Ante Dios Dice La Escritura Que cuando Nehemiah Leyó La Palabra La Gente Cayó De Rodillas Al Suelo Alabando Al Señor Todos Se Inclinaron Hacia el Suelo Todos Que Hermosa Escena No es Cierto Que Hermoso Ese Ambiente Ese Espectáculo Espiritual Donde Todo El Pueblo Después De Estar Horas Y Horas Y Horas Escuchando A Esdras Leer La Palabra Terminan Postrados Delante De Dios Como Nos Falta Sensibilidad A La Grandeza De Dios Creo Que Dios Está Ahora Jalando Un Poco Las Orejas De La Iglesia Diciendo Si tú No Te Sabes Humillar Por Ti Mismo Yo Me Encargo De Humillarte Yo Creo Que Dios En Este Tiempo Nos Está Dejando Saber Lo Vulnerables Que Somos Para Que Dejemos De Dejemos Delante De Él Con La Soberbia En Un Servicio De Quedarnos Con La Mano Cruzada Como Si Diciendo A ver Dios Si Puedes Tócame Aquí Pero No Voy A mover Ni Un Solo Dedo Pero No Voy A A A Humillarme Al Ir Al Altar Cuando Es El Momento Perfecto Para Venir Delante De Él Yo Entiendo Que Mucha Gente Equivocadamente No Me Siento Digno No Yo Esta Semana Pequé Mucho Delante De Dios No Soy Digno Ese Es El Mejor Momento De Tu Vida Para Dejar Esa Silla Para Dejar Ese Lugar Y Correr A Sus Pies A Buscar Su Presencia Su Perdón En Arrepentimiento Es El Mejor Momento No Tienes Que Ser Digno Para Venir A Un Altar No Tienes Que Ser Santo Para Venir Y Buscar Su Presencia Solamente Tienes Que Desearlo Solamente Tienes Que Amarlo Solamente Tienes Que Decirle Si Señor Y Responder A La Predicación De La Palabra A La Grandeza Del Señor Con Un Gran Amén Y Luego Todos Se Inclinaron Hasta El Suelo Y Alabaron Verso 8 Y Es Que La Lectura De La Ley Se Hacía Con Mucha Claridad Y El Pueblo Podía Entender Lo Que Escuchaba Y Como Todo El Pueblo Lloraba Wow Que Momento Tan Hermoso Ahí No Y Todo El Pueblo Lloraba Lloraron Tanto Tocados Por Esa Palabra Que Esdras Y Los Levitas Tuvieron Que Decirle Ya Ya No Lloren Este Es un Día De Regocijo Váyanse A Sus Casas Hagan Comida Compren Vino Regocíjense En El Señor Vayan Coman Tomen Buen Vino Pero Compartan Todo Lo Que Con Los Que Nada Tienen Y Ese Día Este Día Está Consagrado A Nuestro Señor Así Que No Estén Tristes Termino Termino Esta Noche Con Lo Siguiente Y En El Libro Del Señor Verso 14 Les Había Dado Por Medio De Moisés Encontraron Una Ley La Cual Decía Que En El Séptimo Mes Del Año Debía Celebrarse Una Fiesta Solemne Durante La Cual Todos Los Israelitas Debían Vivir Siete Días En Enramadas Esta Fiesta Comenzaba El Día Primero Del Día Séptimo Y Comenzaba Con Un Toque De Trompeta Seguramente El Shofar Y Esta Fiesta Comenzaba Al Final De La Cosecha Y Celebraba Se Celebraba Una Transición Una Renovación De Ciclos De Producción Esto es Bien Lindo Bien Interesante Porque Todos En La Vida Tenemos Ciclos De Producción Todos Y Esos Ciclos De Producción Tienen Que Ser Renovados Yo Creo Firmemente Yo Creo Con Toda Seguridad Y Con Toda Certeza En Mi Alma Que Muchas De Las Grandes Catástrofes Que Hemos Vivido Y Enfrentado En La Tierra Es Por No Haber Obedecido A Dios En El Dejar A La Tierra Descansar Estaba Establecido Que La Tierra Fue Trabajada Seis Años Y El Séptimo Año Se Le Dejara Descansar No Se Debía De Cosechar Sembrar En Ella Y La Instrucción Al Pueblo De Israel Es La Que Ese Año Ellos Deberían De Comer Del Fruto Que La Misma Tierra Diera Y En Eso Había Una Promesa De Dios Y La Promesa Era Que No Les Iba A Faltar Nada Durante El Séptimo Año Tenían Que Aprender A Confiar En Dios Y Dejar La Tierra Descansar Un Año Cada Seis Así Como Dios Trabajó Seis Años En La Tierra En La Creación Y Descansó Un Día Ahora Dios Le Ordenó Al Pueblo De Israel Trabaja La Tierra Seis Años Y Déjala Descansar Uno Pero Creo Que El Hombre No No Entiende Las Verdades De Dios Nos Sentimos Como Más Inteligentes Que Dios Sentimos Como Que Le Podemos Decir Adiós Señor Dios No 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 Tú No Te Metas En Eso Yo Déjame Yo Me Encargo Yo Me Encargo Yo Lo Hago Dios No Te Metas Con Mi Vida En Esta Parte Yo Me Encargo De Ella No Te Metas Con Mis Finanzas Dios No Me Digas Qué Hacer Con Ella Dejame Yo Lo Hago Como Dejamos A Dios Allá Como Algo Ignorante Como Alguien Que No Sabe Lo Que Está Haciendo Decir Señor Yo Me Encargo Espera Y Esta Fiesta De Los Tabernáculos Comenzaba Con Una Trompeta Era La Fiesta De Las Cosechas El Día Diez Después De Esta Fiesta Las Trompetas Se Tocaban El Día Primero Y El Día Diez Del Mes Séptimo Se Celebraba La Fiesta Del Perdón El Día De La Expiación Ese Día El Sacerdote Ofrecía Un Sacrificio Para Sí Mismo Agarraba Un Cordero Y Lo Sacrificaba Por Sus Propios Pecados Porque Ese Día Iba Entrar Al Lugar Santísimo Donde Podía Entrar Solamente Ese Día Y Para Poder Entrar Y No Caer Muerto Por Sus Pecados Tenía Que Ofrecer Este Sacrificio De Este Cordero Y El Sacerdote Se Ponía Sus Vestiduras Que Usaba Nada Más Esta Ocasión En El Año Su Pectoral Y Se Vestía Con Todo Aquel Vestuario Que La Ley De Moisés Dictaba Y El Sacerdote Entraba Al Lugar Santísimo Y Llevaba Dos Tipos De Sangre Una De Becerro Y Otra De Un Macho Cabrío Una Cabra Macho Y Agarraba La Sangre De Esos Dos Animales Y La Y La Salpicaba Con El Dedo Al Propiciatorio Al Arca Del Pacto El Día De La Expiación Se Ofrecía Un Cordero Para El Sacerdote Y Se Ofrecían Dos Machos Cabríos Para El Perdón De Los Pecados De Toda La Nación De Israel El Becerro Era Para Los Pecados De Sí Mismo Y Los Dos Machos Cabríos Era Traído A La Puerta Del Tabernáculo De Reunión Y El Sacerdote Degollaba Uno De Los Machos Cabríos Y De Allí Acumulaba Esa Sangre Que Iba A Llevar Al Lugar Certísimo Y El Otro Macho Cabrío Era Precisamente Un Chivo Expiatorio De Y Entonces El Sacerdote Agarraba La Sangre Del Chivo Que Había Sacrificado Ponía Sus Manos Sobre La Cabeza Del Chivo Expiatorio Y Confesaba Los Pecados De La Nación Todo Esto Sucedía En El Día De La Expiación El Día Del Perdón En El Mes Séptimo En El Día 10 Y Entonces El Chivo Expiatorio Era Dejado Suelto En El Desierto Y Aquel Chivo Expiatorio Ya Nunca Volvía Ya Nunca Podía Entrar Acá Se Había Llevado Los Pecados De La Nación Dice La Escritura Y No Me Acordaré Más De Sus Pecados Y No Me Acordaré Más De Sus Pecados Y Dice La Biblia Si Tus Pecados Fueron Rojos Vendrán A ser Como Blanca Lana Vendrán A ser Como La Nieve Y Dios Agarra Esa 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 Pecado Y Lo Entonces El Sumo Sacerdote Entraba Al Lugar Santísimo Con Esas Dos Sangres La Sangre Con La Cual Había Pedido Perdón Por Sus Propios Pecados Y La Sangre Por La Cual Había Pedido Perdón Por Los Pecados De Toda La Nación Y Los Llevaba Y Los Ponía Y Esa Sangre La Ponía En El Propiciatorio ¿Sabes Quien Es El Propiciatorio Jesús Porque Propiciación De Nuestros Por Nuestros Pecados Dice La Escritura ¿Sabes Que había Abajo Del Arca Del Pacto ¿Sabes Que había Adentro Del Arca Del Pacto Y Déjame Ver Si Logro Más O Menos Explicarlo En El Arca Del Pacto Adentro Estaba La Ley Las Tablas De La Ley Los Diez Mandamientos Estaba La Vara De Aarón Que Había Reverdecido Y Una Porción De Maná Y Entonces Esa Arca Del Pacto Estaba Cubierta Estaba Tapada Por Un Propiciatorio Y Mira El Simbolismo Que Hay En Esto Porque Adentro Está La Ley Y La Ley Es Difícil De Cumplirla La Letra Esto Es Difícil No Se Puede Cumplir Es Mentiroso El Que Diga Que La Cumple A La Ley Es Mentiroso Miente Con Todos Los Dientes El Que Dice Que Nunca Viola La Palabra Del Señor O De Pensamiento De Palabra O De Acción Es Mentiroso Y En Ese Momento Ya La Violó Porque Ya Mintió Pueblo Judío Tiene 613 Mandamientos Así Que Abajo Está La Ley Lo Que Dios Demanda Para Ser Salvo Para Ser Aceptable Ante Él Está La Ley Y La Ley Expone Nuestra Condición De Pecado Pero Por Encima De La Ley Está El Propiciatorio Por Arriba De Eso Está La Propiciación Y Jesucristo Es La Propiciación Por Nuestros Pecados Así Lo Dice La Escritura Entonces El Sacerdote Venía Y Traía La Sangre Y Era Derramada O Era Salpicado El Propiciatorio Aquello Que Representaba Jesús Porque Cuando Se Trata De La Relación De Dios Con Nosotros Es La Ley De La Palabra Que No Podemos Cumplir Pero Que Por Encima De Eso Está La Sangre De Jesucristo Entonces Cuando Dios Te Mira Se Da Cuenta Que Tú Y Yo No Podemos Cumplir Esta Palabra Pero Antes De La Ley Él Mira Lo Que Su Hijo Jesucristo Hizo Por Nosotros Nunca Te Presentes Delante De Dios Con La Ley En La Mano Vas A Perder Vas A Salir Perdiendo Pero Te Puedes Presentar Del Al Dios A Través De Jesucristo Y La Sangre De Su Hijo Jesús Nos Limpia De Todo Pecado De Todo Pecado De Todo Pecado Entonces Culmino Diciendo La Palabra Predicada Nos Nos Lleva A Jesucristo Nos Lleva A La Fiesta De Los Tabernáculos Nos Lleva Al Día De La Expiación A Reconocer Que Solamente Por La Sangre De Jesucristo Nosotros Tenemos Entrada Al Trono De La Gracia Es Por La Palabra Del Señor Que Conocemos Y Que Sabemos Que Dice Yo Soy El Camino Yo Soy La Verdad Yo Soy La Vida Y Nadie Viene Al Padre Si No Es A Través De mí Es A Través De La Palabra Que Nosotros Entendemos Que Dice Y Para Eso Apareció El Hijo De Dios Para Deshacer Las Obras Del Diablo Deja De Idolatrar Predicadores Deja De Idolatrar Pastores Deja De Idolatrar Hombres Y Mujeres Y Comienza A Prestarle Atención A La Palabra Porque Ni Ese Predicador Ni Ese Evangelista Ni Ese Misionero Ni Ese Pastor Te Va A Poder Salvar Solamente Jesucristo Peor Tantito Quien Predique Equivocadamente La Palabra Te Separará De La Salvación Comienza A Escuchar La Palabra Enamorarte De Ella A Amar Este Santo Libro Y A Decir Señor Quiero Conocerte A Través De Él Quiero Entregar Mi Vida Quiero Amar Tu Palabra Para Poder Conocerte A Ti Para Poder Amarte No Nadie Te Puede Salvar Solamente Jesucristo A Través Conocerlo A Través De Su Palabra